¿Cómo estás, don Carlos Álvarez Flores? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, temas de cambio climático y medio ambiente. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas, cibervidentes. Mira, te mandé un documento que me hicieron el favor de enviarme. Es la propuesta, ahorita mismo, la propuesta en este Congreso de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para el Estado de Guanajuato. En Guanajuato, así es. En un primer análisis, así muy rápido, porque esto requiere más reflexión, más análisis, en un primer vistazo, esto es un, ¿cómo diría yo? Es como aquella Semarnap con P, no sé si te acuerdas de la primera Semarnap con P. Que hasta pesca incluye, sí, sí, sí. Exacto. Julia Carabias era la... Exacto. Esto que están haciendo con esta propuesta no está trabajada bien. O sea, es así como sobre las rodillas, rápido, pegotes, cópiale, pégale el artículo tal, o sea, no tiene una política ambiental clara. Mira, la justificación de una Secretaría de Medio Ambiente es muy amplia y para hacerlo se requiere de expertos. A ver, no hay expertos ahí, digo, con todo respeto para todos los que están ahí, no tienen claridad en una verdadera política ambiental moderna, mi querido. A ver, la manda Márquez, ¿crees que hayan elaborado todavía sus funcionarios? Pero fíjate, pero mira, qué curioso que el señor gobernador Miguel Márquez Márquez, a 10 minutos de que se va, sale con su propuesta. ¿Por qué no la hizo en el 2013? ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, eso es falta de voluntad. ¿Me explico? Entonces, está bien, más vale tarde que nunca. Pero bueno, entonces... Podría ser una cortesía política y ya la hizo la gente de Diego, la nueva titular, pero parece que no, ¿verdad? Bueno, no, está mal hecho esto. A lo mejor la hizo Juan Pablo Luna, Carlos. No, bueno, pues está mal. A quien tú tanto aprecias. Mira, tengo que ser honesto y decir, ok, sí me da gusto que esté en camino la propuesta de una nueva Secretaría. Eso me da gusto de entrada. Pero es una deuda que tiene Miguel Márquez. Márquez no cumplió su palabra. Eso lo sé porque mis amigos Los Verdes me lo dijeron cuando ganó la campaña del señor Márquez Márquez. Que habían llegado a un acuerdo y que les había dado su palabra a Los Verdes de que iban a ser entrando, entrando, iban a ser la Secretaría. Ya terminó el sexenio, no hubo Secretaría. Entonces, de entrada, aquí hay un personaje que es el señor gobernador que no cumplió su compromiso. Claro que eso es un compromiso político entre partidos. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que Guanajuato es un mugrero. Oílo bien. Igual que todo el país es un mugrero, es un lagar. Y en este documento no habla nada de residuos. Necesitamos una nueva estructura, mi querido Armando. Mira, aquí no habla ni de residuos ni habla de cambio climático. Tampoco habla del nuevo concepto de las ciudades sustentables. Todo lo que sigue hoy es cambio climático, mi querido Arnoldo. No lo digo hecho. O sea, son unos ignorantes los que hicieron esta propuesta. Pues no saben, fíjate. Están anticuados. Su ley de cambio climático, con la que tampoco estoy de acuerdo, es letra muerta. Ahí está, tirada. Y hay un Consejo Ciudadano de Cambio Climático que es una broma. Entonces, lo que se requiere es gente que sepa, gente que entienda lo que es una verdadera política ambiental para una entidad federativa como Guanajuato. Entonces, a este documento pues le falta todo, nada más todo. Entonces, yo digo, ¿qué prisa? ¿Cuál es la prisa de que sea este Congreso saliente el que tenga que aprobar esta propuesta de pegotes, copiado de pegotes así de artículos sin ningún ton ni son? No. Necesitamos... Ay, me falta otra cosa. ¿A ti te han consultado, mi querido Arnoldo, para este tema? No, yo no supe quién ni siquiera... Bueno, ni nos avisaron de una posible consulta. Pero te pregunto, el principio 10, vamos a hablar del principio 10 de la cumbre de Río de Janeiro, 1992. El principio 10 dice, participación ciudadana. Acceso a la información. Todo esto es medio ambiente. Todo lo que estoy diciendo se llama principio 10, pero es de medio ambiente. Se requiere la participación ciudadana, el acceso a la información. Se requiere también la transparencia, cosa que este gobierno que está entregando, el señor Márquez, no tiene. Y se refiere también a la justicia ambiental. Ese es el principio 10 del acuerdo de Río de Janeiro del 92. Que todos los gobiernos locales, como es el caso, tienen que tomar esos principios porque son la base del éxito de una gestión ambiental adecuada. Aquí no hay participación ciudadana por ningún lado. Y la mejor prueba, pues se llama Ricardo de la Parra Barna. O sea, Ricardo es su nombre. Es el más visible, pero en cada municipio hay uno así o peor. Por eso es importante la secretaría. Porque si esta secretaría la adoptamos, bueno, los diputados y la gente que sabe que hay mucha, sobra, preparan una verdadera propuesta bien estructurada, moderna, considerando los residuos, el cambio climático, la participación ciudadana, la transparencia, pues entonces podemos lograr algo verdaderamente importante. De otra manera, pues va a ser una secretaría que le falta todo. Yo no sé si hay dinero, fíjate, ya ni siquiera quiero ver eso. Los recursos. A ver, a ver, Carlos. Una política pública o una secretaría de Estado también son herramientas para influir en la realidad. Claro. Si la herramienta que utilizas no es la adecuada, si quieres poner un clavo con una pinza y no con un martillo, no te va a funcionar. No sirve. Entonces, una buena idea, un avance que podría hacer esto, puede llevarnos a algo que siga siendo lo mismo, más de lo mismo. Claro que aquí la diferencia va a ser que es Maritza Ortiz Mantilla. Bueno, ya cuando menos es un avance. Porque a mí no me interesa ni Ricardo, ni Juan Ángel Mejía, ni mucho menos Luna Mercado. ¿Por qué? Porque ellos ya demostraron con su opacidad, su corrupción, su ineptitud y su ignorancia, pues ya demostraron que no han resuelto nada. Ahora, oílo bien, no está resuelto nada en el Estado de Guanajuato. La contaminación atmosférica, la contaminación de cuerpos de agua, del suelo y los residuos, pues es un desastre. Simplemente es un desastre. Entonces, no hay claridad en la política ambiental en esta propuesta. Yo, respetuosamente al señor Diego Sinue, que para mí es un joven. ¿Tiene 38 años Diego Sinue? Sí, así es. Bueno, qué bueno que sea joven, pero yo creo que Diego, que es el que realmente va a tener este tema. No, don Miguel. Miguel ya se fue. Para efectos prácticos, el señor Miguel Marqués. Lo dirás de broma, pero si ya nomás anda cortando uno que otro listón. Ayer dejó plantado a Ricardo Ortiz en el apuerto en un foro sobre seguridad. De plano. Así es. Entonces, mira, yo quiero mandarle un mensaje a don Diego Sinue, de que revisen esto, de que no hay que llevar tanta prisa y de que las cosas hay que hacerlas bien. Si las vas a hacer y vas a querer cambiar el esquema para tener un organismo realmente importante y bien estructurado y con más dinero, que se tomen unos meses. O sea, ¿cuál es la prisa de que se tenga que aprobar ahorita? ¿No confías en que los sabios diputados del PAN y de la oposición compongan esta ley tan deficiente? No confío en ninguno, digo, con todo respeto, ¿eh? Dice Juan Miguel Alcántara que son unos sinvergüenzas. Te ganó hoy, ¿eh? Se puso más radical que tú. Bueno, ellos me dicen mi respeto como personas, pero como diputados no. O sea, ellos no hacen su chamba. ¿Por qué? Porque no es necesario que sean expertos ellos, pero lo que sí es necesario es que tengan asesores de adebera. Y sí hay. Pero quieren contratar a gente como Eco Group, ¿sí? Ese que escogió City Park. City Center, sí. City Center. Escogen a un mediocre consultor, pues hacen una mediocre manifestación de impacto ambiental. ¿Me explico? Entonces, si queremos una buena secretaría, necesitamos un documento mucho mayor que este. Es la base. Es el cimiento. Una buena ley, ya más después vendrá una funcionaria competente o lo que sea, pero una buena ley es su herramienta. Exacto. Entonces yo, para terminar, mi querido, mi querido, digo, está claro que Ricardo de la Parra y todos ellos, te voy a decir por qué no se mueven. Ahí va el secreto para los milenios. Ahí les va. Ricardo de la Parra, Luna Mercado y el propio Juan Ángel tienen ya intereses creados. Oílo bien. Ricardo los trae desde el 2000. Ricardo está atrapado entre sus propios intereses personales. Por eso no pueden... Voy a que tú sabes que hoy anuncia o ayer anuncia que va a comprar 500 monitores de calidad del aire a una empresa que creo que valen 3 mil pesos cada uno. Una cosa así. Pues ahora está un millón y medio. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Ahí te va. Tú tienes cáncer. Tienes diagnosticado desde hace 25 años cáncer. Y yo, que soy tu médico, o sea, Ricardo, te voy a dar unos desenfrioles y unas casi aspirinas para tu cáncer. Eso a mí que me importan los monitores. Lo que me importa es que todos, todas las fuentes emisoras de contaminantes, como los mugrosos lagroyeros, sí, perdónenme, pero son unos mugrosos. Pero, ¿sabes por qué operan? Porque tienen un acuerdo con Ricardo. Hay un acuerdo económico, no es moral ni político, se llama dinero cochino, corrupto, ¿sí me entiendes? Entonces ellos dicen, oye, si yo estoy pagándole a este sonso, ¿por qué voy a cerrar y por qué me voy a mover y por qué esto? Pues yo estoy pagando. ¿Duras señalamientos? Bueno, pues es que no es de otra manera. Bueno, vamos a investigarlo además, ¿no? Por eso, pero a ver, a ver, cuando a mí me dicen, comprueba que Ricardo es corrupto, no, tú no tengo el video ni tengo la cuenta de cheques. Ellos son pillos. Pero si es que no hay otra explicación para que sobrevivan los mayores contaminadores. Por eso, es que no puede haber otra explicación. ¿Cuál es la otra explicación? No hay ninguna otra razón para permitir que unos señores que tienen derecho a trabajar en este país, claro que lo tienen, pero no tienen derecho a envenenar un millón doscientos mil leoneses, en complicidad con Ricardo. Eso no, eso jamás lo vamos a aceptar. Sí, si toda la industria cumple normas ambientales, aunque sus procesos se encarezcan y se los pagan los consumidores, ¿por qué estos no? No, aunque duela. Ningún zapatero y ningún curtidor cumplen las normas para acabar pronto, hombre. Ellos lo saben y lo sabemos todos los que estamos en esto. Por eso creo yo, regresando al tema de la secretaria... Pero a ver, ya Diego, si no fue a Singapur y va a poner unas leyes muy drásticas para que todo el mundo cumplamos, nos van a cortar la cabeza o la mano. Bueno, el señor Diego se fue a dar su vuelta. Qué bueno que goce de su viaje, hombre, lo felicito. Ese no es el tema, hombre. El tema es que mientras él anda viajando, aquí presentan una propuesta que le falta todo a esta secretaria. Entonces, ojalá y que no aprueben esto, ojalá que se tomen unos meses y que se esperen y que sea el nuevo Congreso y que se pueda generar un documento más valioso con las secciones, con las nuevas formas. Necesitamos manejar la separación y aprovechamiento de los residuos. Necesitamos reducir emisiones. Necesitamos producir energía limpia. ¿Me explico? Necesitamos abandonar las cocinas plantas de tratamiento de aguas que no sirven. Ninguna, ni siquiera las de León. No son tan eficientes. Son modelos ochentas esas plantas. Pero se requiere, pues, de la voluntad del señor Diego Sina. Ojalá que ahora que regrese de su vacación, perdón, de su viaje, no sé, para resolver, se siente y analice que no hay necesidad de que sea ahorita. O sea, por favor, ¿cuándo toma el nuevo Congreso? ¿Cuándo toma posesión? El nuevo Congreso el 25 de septiembre. O sea, estamos a un mes. Y un día después, Diego Sina, el 26. Bueno, entonces, ¿cuál es la prisa? Estamos a un mes de que tomen posesión los nuevos. ¡Hombre, pues, espérense tantito! No, además los actuales ya son puros suplentes. Ya se fueron los diputados que ganaron elecciones. Este, ya no traen ganas de chambear. Así es. Ni espíritu, ni nada. Entonces, el tema es que yo, eso es lo que yo diría hoy, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado de atención para que don Diego Sina diga, espérense, vamos a hacer algo más adecuado. Lo retomamos, lo retomamos, vamos a publicar una nota con eso. Ya me llegó el material, ya me llegó la iniciativa, lo voy a revisar. Y si ahí nos ayudas con algunos puntos finos para revisarla más a fondo. Con mucho gusto, lo vemos la semana entrante. Pedimos más opiniones también. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes.